Pero al parecer ahora ya no, eso fuchi. No, no hablar de la gente no. Porque cuando ella entrega la corona ya todos somos súbditos, ¿no? Ya todos somos... La calificaron de alucinada por no querer responder a sus preguntas. Y sí, los conductores de América Hoy le dan la espalda a Luciana Fuster porque ella no quiso responder a sus preguntas. Ya acaba, ¿no? Y tú sabes que... Ya quedó un mes. No, ay no, de verdad, yo estoy bien dolida. No, lo peor es que nosotros hablamos cuando ella ganó, todo lo lindo. ¡Felices! Hay gente que no le gusta, pero que te la toque con el pétalo de una rosa, que no hagas ni la broma ni nada. Entonces, bueno, ojalá efectivamente que hayan otros medios que sí la aplaudan como ella desea cuando ya entregue la corona. Porque cuando ella entregue la corona ya todos somos súbditos, ¿no? Ya todos somos... Somos iguales, ya todos. ¿Sí o no, Rafael? A mí somos... Y es que aprovechando que Luciana retornó a Perú para ceder su corona a la nueva sucesora de Miss Grand Perú este año. Y además para continuar con sus actividades como Miss Grand Internacional, las cámaras de América hoy aprovecharon para preguntarle por su ruptura con Patricio Parodi. Y al parecer, esta pregunta incomodó a la modelo, ya que ella prefirió simplemente ignorarlos. Pero esta actitud no sería del agrado de los conductores. Así que no dudaron en catalogar de alucinada a la Miss Grand. En especial, Ethel Pozo, quien de manera sutil le deseó que una vez que termine su coronación, ojalá y otros programas quieran darle pantalla como ella si quiso hacerlo en el suyo. Pero al parecer, ahora ya no, eso fuchi. No, no hablar de la gente, no. Ahora, ahora quiere que solo le pregunte por el tema del reinado. Rafael Cardoso, tú que la conoces. Pero es parte de... ¿Dónde estamos? En Cuba, en Corea, que van a controlar los medios de televisión. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Aparte de ese, ¿qué es lo que está pasando con ella? No, yo creo que ella está tomando decisiones. Hace un poquito precipitadas por las emociones. Es un cargamontón terminar una relación acá en Perú. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con los conductores de calificar de alucinada a Luciana Fuster? Esto por no querer responder a sus preguntas. Efectivamente, que hayan otros medios que sí la aplaudan, como ella desea, cuando ya entregue la corona. Porque cuando ya entregue la corona, ya todos somos súbditos, ¿no? Ya todos somos... Somos iguales, ya todos. ¿Sí o no, Rafael? A mí somos... De verdad, ojalá, de verdad, Lucerita, Edson David, acá te dicen, ojalá que te dure. ¿Que te dure la corona? No, de verdad que no. Uno nunca debe perder la humildad. No, ya acaba. Ya la va a entregar ahorita. ¡Cero! 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 ¡Vamos, perro! ¡Asto! ¡Vamos! ¡Vamos, perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Asto, Luciana! Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.